Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo. Bueno, aquí estamos, vamos a comenzar. Me mandaron mil saludos, mil, y no estoy exagerando, mil saludos en tu pueblo Las Matas de Farfán. Las Matas de Farfán. Te adoran ahí. Ay, que a Johnny lo quieren. Yo le di un mocho a un tipo, digo, mira, ya no me hablen más de Johnny, ya. A Johnny lo quieren. Ya, no me hablen más de Johnny, ya, estoy cansado. Un saludo a los materos y materas. Te quiero, Johnny, ya, te quiero. A Las Matas de Farfán, cuya patrona es Santa Lucía, que se celebra el 13 de diciembre. Murió hoy un símbolo de la honestidad política de este país, murió el doctor José Joaquín Vido Medina, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, ex diputado, y yo digo que el penúltimo de los peledeístas bochistas con honestidad. Queda Lidio Cadet todavía. Con Vido Medina se va el bochismo honrado, el bochismo decente, un hombre decente, educado, con un trato afable, un hombre infatigable en la lucha contra la corrupción, que se apartó mediante una carta que envió al partido por razones de salud y porque él no estaba de acuerdo con muchas cosas que habían asumido los bochistas. Gente fundada por, formado por Don Juan, su cuerpo está siendo velado en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de esta capital. ¿Quién no hablar del doctor Vido Medina? Recuerdo que el ex senador y ex diputado reformista por San Juan Oriol y Antonio Guerrero Soto me dijo en una ocasión que siendo diputado por allá por el año 86, 90, por ahí, le tocó al lado del doctor Vido Medina y en una conversación me dijo, Johnny, qué hombre más elegante en el trato, qué hombre más decente el doctor Vido Medina. Él reformista y Vido Medina peledeístas tenían unas relaciones de amistad y de respeto. Así es que la familia del doctor Vido Medina debe sentirse orgulloso. Yo amo ese bochismo, yo lo amo. No, que tampoco. Yo amo ese bochismo, de verdad. Él junto a Don Juan estaba en el PRD y cuando Don Juan se fue y fundó en el PRD, él se fue con Don Juan. Era de esa escuela bochista que todavía está en extinción y yo digo que la honradez con él se va. Así es que gloria eterna al doctor Vido Medina. El Partido de la Liberación Dominicana escogió a Luis Alberto como candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este. Durante una asamblea encabezada por el presidente del partido y el secretario general, Luis Alberto fue electo a unanimidad para competir con la reelección de Manuel Jiménez. Ya él había perdido las elecciones municipales del año 2020, pero ahora tiene un gran respaldo el grupo del cañero y todas las circunscripciones del municipio de Santo Domingo Este expresaron su apoyo a Luis Alberto, que ahora va a encabezar la boleta morada en la alcaldía el 18 de febrero del año próximo. Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, reveló que en el PLD hay personas con doble agenda, que están en el PLD y tienen otra agenda. Y dijo que en una encuesta que hizo el partido, Leónel Fernández obtuvo un 35% de la preferencia de los PLDistas. Dice Danilo que ellos mandaron a medir a los políticos y Leónel tiene un 35%, eso es mucho, dentro del PLD. Bueno, ¿qué va a pasar? No, no se sabe. Pero hoy el PLD anuncia a un puente roto como encargado de comunicaciones, Rodríguez Marchena, un hombre con una gestión diabólica en el Palacio Nacional, que manipuló y concentró la publicidad estatal en un grupito, ese lo escoge el PLD como encargado de comunicaciones de Abel Martínez. Y no hay duda que hay un plan para destruir a Abel Martínez. Y cuidado con eso, eh, cuidado con eso, que Abel Martínez hoy día es el único político en esta carrera de ahora que fue electo por el voto de la mayoría de su partido. No fue un tipo que le quedó oponiendo en grupo, ¿no? Le ganó a Danilo, le ganó a la primera dama, a Vaina, a Margarita y le arrasó con todo. Cuidado con ese tipo de liderazgo, porque eso es lo que el pueblo quiere, que los candidatos sean electos por voto o directo. Eso de ponte ahí por dedo, eso los partidos han cometido un error, un error tal que le han entregado candidatura a Tránsfugas. Y entonces eso ha ocurrido. Bueno, y en San Juan acaban de hacer una encuesta hasta el 25 de este mes y el actual senador de la Fuerza del Pueblo, Feli Bautista, tiene un 85% de la extensión del voto. ¿En serio? Una empresa... Claro que Feli trabaja, ¿no? Una empresa dice que en esa encuesta, Hanoi Sánchez tiene un 8.6%, Nidio Encarnación 23.2% y un 13.2% para Fran Ramírez del PRM. La encuesta la hizo la firma Aldabra Consultor, que es una empresa que está allí, consultores, es una empresa que está encuestando. Es un hueso duro de roer, ya lleva dos periodos consecutivos, es una hormiguita trabajando política. Pero no está muy alto ese número, Jody. Tú, como por tu experiencia. Lo veo muy alto. Hay que ver cuál es el universo. Hanoi, yo veo como que está muy alto eso. Yo lo que creo es, yo lo que creo es que, y me dicen que eso está en consulta, que el PRM está estudiando si Hanoi continúa en la alcaldía. Yo prefiero que siga en la alcaldía. Primero porque no tiene competencia en la alcaldía. Si tú tienes una cuestión segura, no inventes el cargo de senador, puede ser más relevante. Pero un senador no le puede resolver como un alcalde. El alcalde que tiene poder de nombramiento. Están estudiando eso. Yo escuché en San Juan que están estudiando la posibilidad que tiene, reales, que tiene Janoi de senador. Está sujeta a una conversación que hay con el líder. Parece que, como bien lo dice Jody Vázquez, el lugar de Janoi es la alcaldía. La alcaldía. Bueno, el presidente de la República, mediante decreto, dispuso la cancelación de varios funcionarios del Instituto Agrario Dominicano en San Juan de la Maguana que habían despojado a parceleros de su tierra y ellos se la adjudicaron. Tan pronto el periodista Valerio de San Juan hizo la denuncia, el presidente, mediante decreto, instruyó al director de Día D a que destituya a algunos y otros los suspenda. Y estoy totalmente de acuerdo con esta disposición. ¡Oh! Hoy los cargos públicos para tú despojar auténticos parceleros para tú quedarte con la tierra. Además, el presidente de la República, Jody Vázquez, lo vi como cinco o seis vallas. Muy bonito, por cierto. Plan San Juan. Sí. Muy bien, ¿eh? Un modelo de agrícola sostenible, transparente, excelente. Hay que prestarle atención a ese Plan San Juan. Sí, y darle seguimiento. Sobre todo darle seguimiento. Porque de plan estamos cansados. Cuando yo me digo que vamos a hacer un plan, o mira una comisión, ya. Pero mira cómo está actuando el presidente. Rompió la gente. Sí, porque no se puede permitir. Miren, Joaquín Balaguer, el gran zorro, la fuente de los políticos para tomar la sabiduría, aprobó en el 72 las leyes agrarias en compañía del Partido Comunista Dominicano y de Vincho Castillo. Y esa ley establece la cuota aparte, si usted tiene 200 o 300 tareas que se mojan con un canal construido por el Estado, usted tiene que darle la cuota aparte del Estado para esa tierra repartir dentro campesinos sin tierra. Excelente las leyes agrarias, han sido insuperables. Aquí hay una serie de proyectos agrarios y después lo siguió Antonio Guzmán entregando tierras. Otro han entregado, pero ellos dos con la mayor magnitud. Este presidente de ahora está entregando títulos de propiedad, importante también. Entonces, no se puede permitir que ningún funcionario, desde sus funciones, atropelle a autentos agricultores que trabajan la tierra. Por eso, esta decisión del presidente de la República es aplaudida, hay que darle seguimiento y si el director del IAD no le ejecuta, hay que llevárselo también. Porque aquí hay que hacer respetar la disposición del presidente de la República, que actuó muy bien. Miren, en la segunda vuelta electoral en Turquía ganó Erdogan. Ganó con un 52% de los votos emitidos. Él se llama Recep Tayyip Erdogan. Lleva 20 años en el poder y ahora se agenció cinco más. Ganó en la segunda vuelta electoral. En unas elecciones que alguna gente han cuestionado, pero en una segunda vuelta no hay que... En una segunda vuelta no se cuenta el personaje, sino uno más votos, de los votos computados, válidos. Y él logró en esa segunda vuelta un 52%. Por tanto, va a durar cinco años más en Turquía. La capital de Turquía, Estambul. Allá está Erdogan. Miren este video, señores. A plena luz del día, saltaron un negocio de comida rápida en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Entraron unos jóvenes armados, miren esto, trataron de romper la caja registradora y así está el país. Dicen que eso es percepción de acuerdo al gobierno. Eso es realidad, Chubásquez. Eso es que la delincuencia nos ganó la batalla. Y aparte de las bandas criminales, ahora tenemos, miren, rompiendo a mil. Esos muchachitos, ninguno tienen 30 años. Además, con las huellas datilares se pueden obtener. Yo tengo una receta que darle para abajo, pero aquí no se puede hacer eso. Me acaban. Pero, eso ocurrió en la autopista Duarte en el kilómetro 17, donde penetraron esos cuatro jóvenes y salieron de pavoridos los empleados de ese negocio de comida rápida. Me cuentan, amigo Michael Miguel Holguín, que Pablo Osuna, un expelotero de grandes liga, aquí está el video, ayer fue a Boca Chica, se desmontó de un vehículo y comenzó a repartir papeletas para las madres. Tan pronto el tumulto vio la distribución de papeletas de a dos mil, de a mil y de a quinientos, todas a mujeres. Ahí está él repartiendo y entonces ya tú ves acariciando el día de las madres. Está bien, el que tiene dinero para dar lo que lo dé. Él llamó, ¿dónde está la madre? Imagínate tú. Y sacó un azul, mira, y lo invadieron que terminó en el parque de Boca Chica. Ahí está, ahí está, ¿no? Tuvo que irse. Pablo, felicidades. Excelente, Pablo. Excelente, excelente. Y lo hizo así de manera espontánea. Hirbel, entonces, eso es la celebración del día de las madres que ayer se efectuó con varios actos. En Nueva York, el aspirante a diputado de Ultramar, empresario Cirilo Moronta, encabezó un acto en Nueva York en respaldo a las madres dominicanas con motivo del día de las madres. Allí, Cirilo, un incansable y yo digo que es la carta de triunfo del partido revolucionario moderno en la ciudad de Nueva York, encabezó un acto multitudinario y entonces, allí, Cirilo Moronta, que tiene que ver con los trabajos de crecimiento del PRM y en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader. Yo siempre digo si hay una persona que ha trabajado por la comunidad dominicana, se llama Cirilo Moronta. Una estrella. Sí. Le pido al partido que apoye totalmente a Cirilo, que los respalde, porque ese es el tipo de dominicano que tiene que representarnos. Ningún candidato o aspirante ha logrado reunir, además, el trabajo intenso que está haciendo en cada uno de los lugares donde hay votantes dominicanos. Nuestras felicidades a Cirilo Moronta se lo merece. ¿Ahí está, Cirilo? Creo que el gobierno y el PRM se fortalecen con un candidato de la categoría de Cirilo Moronta, que es la cuna de los dominicanos. ¿Quién no va a Nueva York? El que va a Nueva York y no va a 809 a Daiman ahí, no ha ido a Nueva York. Y además, Johnny, que en cada evento, en cada fecha importante, ahí está Cirilo. ahí está. Siempre. Ahí está para el pavo, ahí está para Navidad. Para siempre, por siempre. Ahí está para el 4 de julio, ahí está Cirilo. Hay que ver compartido. Cirilo es alma de Manhattan. Entonces, y sobre todo, ese trabajo que le encargaron de crecimiento del PRM es muy importante. Muy bien. Esto que yo tengo aquí, yo quiero, si alguien ve este programa en el Ministerio de Educación, si alguien puede ver al Ministro de Educación, don Ángel Hernández, para mí, un hombre que, en el marco de las dificultades, lo está tratando de hacer lo mejor. Miren, esto que yo tengo aquí es un currículum de la profesora Carmen Mañón Aquino. Tiene maestría en educación inicial, madre soltera con varios hijos, no tiene trabajo. Miren, este es el currículum de ella, de Carmen, aquí está. Yo quiero pedirle al Ministro de Educación que este caso lo tome en cuenta. Una muchacha, madre soltera, con capacidad para trabajar en las aulas. Don Ángel Hernández, démosle la oportunidad a Carmen, que está jalando aire, su mamá enferma, ella con tres niños y no tiene, y no tiene empleo. Estos son de las cosas que me parten el alma, que uno no tiene el poder. Pero yo sé que el Ministro de Educación es un hombre consciente y aquí están sus títulos, no es cuestión de, aquí está sus títulos de la UAS, aquí está todo, yo me mando todo, yo es que me mandara todo. Señor Ministro de Educación, Ángel Hernández, tome en cuenta a esta madre soltera que está jalando aire con tres muchachitos y colóquenle en una de las escuelas que hay bastantes plazas en este país y hay recursos, porque de nada vale que un joven se prepare en nuestras universidades, Michael Miguel, y entonces no pueda prepararse en ese sentido. De manera que eso es así. El caso del Partido de la Liberación Dominicana, hay un plan contra Abel Martínez, la renuncia extraña de Francisco Javier y la actitud de sectores a lo interno de PLD diciendo que Abel, que Abel no crece. Ustedes vieron la marcha de Abel en Santiago ayer, multitudinaria. Los que quieren cuestionar a Abel Martínez a lo interno de ese partido no sacan una gata mía, incluido el 99% en los miembros del comité político. Tú lo ponen una boleta para escoger un candidato y Abel lo arrasa a todos. Además, el PLD no puede darse el lujo de sacrificar al hombre que ganó con el voto de la mayoría de su partido. El PLD tiene que jugársela a perder o ganar con Abel Martínez. Si no lo hace, se va a convertir en lo que hoy es el PRD. Una vez, Peña tiró una frase, solo el PRD destruye el PRD. Eso están haciendo. Ahí hay sectores que no le perdonan a ese muchacho de Santiago. Los avances desde la Fiscalía de Santiago hasta llegar aquí alcalde exitoso y probablemente uno de los presidentes con más tiempo en la Cámara de Diputados fue Abel Martínez. Yo no hablo con Abel Martínez para que nadie me asocie a nada. Ni le he pedido nada y si me manda algo tampoco lo cojo. Para que estemos clarín con neta, pero nosotros estamos aquí para analizar situaciones. Y le voy a decir una cosa a los dos. Al PRD, cuidado con victimizar a Abel Martínez y al PRM, cuidado con minimizarlo. Abel Martínez, hoy la última encuesta de la pena en Chor que leímos aquí, nadie se va en primera vuelta y tú no puedes entonces para una segunda vuelta, ¿verdad? Tratar de maltratar y decirle a Leonel Fernández, sí, Leonel, es verdad que ustedes no andan buscando alianzas. Váyense solos todos para que vean lo que va a pasar. Si se van solo los tres, que es lo que yo quiero, nadie se va en primera vuelta, en excepto que Luis haga un milagro, por ejemplo, unos van a necesitar al otro. Entonces, cuidado ahora con ustedes estar matando la gallina de los huevos de oro. ¿Me entiende, Michael Miguel? Claro. ¿Me entiende? Entonces, jueguen su papel bien. No se sabe quién va a ser el coordinador de campaña de Abel. ¿Cuál es el temor, el temor de Abel Martínez que tienen con Abel? Le voy a decir cuál es. Si hay una alianza, porque va a tener que venir en primera, en segunda, cuando sea, el que firma las alianzas es el candidato. Una. Dos. Atención, no andan con ese cándalo. Dos. Es que el candidato, Michael Miguel, es el que coge su compañero o compañera de boleta. Y el PLD, lo que se cuenta son los resultados pasados, sacó un 38% de los votos. Parece que Abel no es narigoneable y eso lo indispone con la elite del PLD. El que se fue es un ñoño que siempre ha vivido de la manipulación. Ah, tú eres jefe de campaña nacional del partido y porque pusieron a Andrés Navarro, parece que se sintió mal. Oh, como que él fue el candidato, aquí quien ganó su candidatura fue Abel Martínez, le ganó al poder, todo el mundo lo sabe que le ganó al poder, al poder danilista, todo el mundo lo sabe que le ganó al poder. Entonces, ¿eh? Sí, mantiene el vocero de comunicación pero es un puente roto, eso no lo pasa a nadie. Eso, lo siento por Abel que el partido le está imponiendo cosas. Yo creo que Abel Martínez rápidamente, tú tienes muchos amigos en los medios de comunicación, tú tienes que estrechar tus relaciones ahí. A mí no me importan ni el PRD, ni el PRM, ni el PLD, ni el diablo, hermano. Ahora, nosotros no estamos aquí para que nadie nos guste. no, no. Nosotros estamos para analizar situaciones. Libres pensadores. Exacto, libres pensadores. Eso es así. Ahora voy con Monseñor Noel. El caso de Bonao con Héctor Acosta el Torito. No se pongan a inventar en Bonao, por Dios. Un hombre exitoso como el Torito. Ya hay un rifero que quieren meter. Oye, oye Michael Miguel, es que los partidos a veces, Michael, tú y yo cogemos cuerdas con los partidos, a veces tenemos razón. No es fácil. Un tipo que se faja por su provincia como el Torito. La cosa que logró el Torito en su provincia. Y ahora un grupito están asusando a un rifero. Entre los logros del Torito están, entre otros, el ITRA, un bajo techo, apertura de la zona franca generando empleo para los habitantes. El comedor económico que duró más de 10 años cerrado y con comida gratis para todos. El INTRAN para obtener licencia y todo el proceso. El estadio que será inaugurado posiblemente con un juego entre Liceo y Águila. Esas son de las cosas que el Torito ha llevado. Entonces, están promoviendo un rifero en cosas. Si usted tiene un senador que es exitoso y que la encuesta le dan que se queda con más de un 60%, ¿a qué van a inventar? Hay cosas. Repitan otra vez el proceso. Repitan el proceso. Por eso es que los partidos se han desacreditado. Que viene un saltarín con cuartos y apabulla a Michael Miguel que tiene 10 años ahí. Y los partidos permiten eso. El liderazgo de los partidos permiten eso. Y yo pienso ya que eso tiene que terminar. Por eso que yo... Mira, yo no puedo decir eso en público, pero yo soy político y tú me haces un lío. Se fue la política y combate que vamos a resolver porque, oye, tú te matas por un partido. Mete tu cuarto, tu juventud, la dignidad de tu familia. Y después viene la deudocracia. Y después viene la deudocracia. El PRM tiene, en este caso, que es el partido que está en el poder y que pretende seguir. Tiene muchas disyuntivas que resolver. Y así voy con la fuerza del pueblo y así voy con el PLD. Dejen que las bases se pronuncien. Lo mismo va a pasar en Puerto Plata, en Los Hidalgos, con el señor Uceta, que ya le quieren meter otro. Me dicen que se va con la fuerza del pueblo. Esto, no hablen de transfugismo. El transfugismo, cuidado con eso. Ay, a mí me maltratan en un partido y yo soy mazoquista y yo tengo que quedarme ahí. Falso, falso, falso. Leonel entendió que lo es y se fue. Y no es transfuga. Ah, Leonel no es transfuga porque tiene todos los cuartos y el poder. Y el chiquito sí es transfuga. Entonces, ¿me entiende cuál es el mensaje? Claro, claro. Entonces quería terminar con él. Los partidos no inventen y a Luis, Luis, ¿cuándo es que tú vas a decir en enero? ¿Qué tú vas? Luis Abinader, decidete ya porque las bases están hambrientas de estar en la calle. Y además, Leonel está que no duerme moviendo gente. Y Abel, te dije, que esa actividad de Santiago fue multitudinaria la actividad de Abel. Que yo estoy seguro que la hizo él. Que ese liderazgo, ¿quién va a subir esos viejos recauchados que está en el BLD? ¿Quién lo va a subir en una caravana? Ojo con eso, señores. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Johnny Vázquez concluye su trabajo en este lunes. Gracias, Johnny, por tus aportes al análisis nacional. Y obviamente que ya estamos listos para escuchar la voz perfecta y solvente de Violeta Ramírez. Este segmento llegó a ustedes gracias a Ortoimplante, Centro Dental, Doctor Cabral. En Ortoimplante te hacemos posible la sonrisa que siempre soñaste. Con más de 20 años de experiencia en odontología, estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Por tu implante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. en la avenida Enriquillo, no. Una vez que se 못 en la avenida Enriquillo, en la avenida Enriquillo, que no hay en la avenida Enriquillo. En la avenida Enriquillo. Gracias.